La Secretaría de Seguridad Ciudadana presentó ante la Comisión de Seguridad del Ayuntamiento de Celaya el informe del primer trimestre del año, donde se aseguró que la incidencia delictiva como homicidios marca una tendencia a la baja en comparación con el año anterior, así como todos los ilícitos del fuero común, como robo de vehículo, a negocio, asaltos y solamente se tienen algunos picos en robos a casa habitación, expuso Jesús Rivera Peralta, Secretario de Seguridad Ciudadana. Desde las detenciones, tenemos una disminución, hablando en términos de homicidios, que es lo que más afecta aquí a la ciudadanía y a la región, de, si no me equivoco, de 140 que llevamos a la fecha de hoy, del año pasado, a 80 que llevamos al día de hoy. Eso, más o menos, nosotros tenemos una disminución considerable en ese sentido. El comportamiento, eso tiene que ver con las células delincuenciales, generadores de violencia que hemos detenido, el aseguramiento de armas, todo el trabajo coordinado que se está haciendo con Sedena, con Guardia Nacional, con el gobierno del Estado, con la Fiscalía, el propio trabajo de la Secretaría, todas las detenciones que hemos realizado, generadores de violencia, el tema de aseguramiento de armamento, equipo táctico, vehículos. El Secretario de Seguridad Ciudadana, Rivera Peralta, reconoció que entre los campos de oportunidad es fortalecerse al interior, el área de análisis, la planeación, los esquemas de seguridad, el actuar de los policías apegados a los protocolos, a fin de construir la seguridad desde lo local, además de comunicar los avances para que los conozca la ciudadanía y cambie su percepción. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas.